hola chavales y estamos aquí en un nuevo video, estamos en paladins en un nuevo video hoy vamos a jugar en modo cazón, siempre juego ahí voy a coger a Fernando porque soy el grande después voy a coger a la mujer y ya veremos vamos vamos pero vamos a decir, vamos a jugar porque somos buenos y justo cuando pensabas que estabas la persona más sexy aquí, yo te voy vamos vamos equipo, vamos equipo prepara para la batalla stand behind me 5 4 3 2 1 and so it begins first block y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!